¿Qué es el diferencial? ¿Qué es el diferencial? Me comenta mi colega y ayudante preferido, Fabi que ellos mandaron a drenar el diferencial se ve que la tapa estaba un poquito oxidada y la pasaron para el otro lado o sea que no sabemos cuánta cuánta grasa tiene el diferencial y el estado de adentro y tampoco nunca revisamos el diferencial ya que vamos terminando armar el auto vamos a revisar el diferencial vamos a sacar la tapa revisemos que todo bien que no haya jugo de más miremos el estado de los rulemanes limpiamos, fabricamos la junta o con forma junta sellamos la tapa y la volvemos a poner si la tapa está muy finita la cambiamos o la reparamos boludo, mirá lo podrido que está esto chau mirá la caca que tenía abajo mirá así como en las caras acá va a salir ¿no? jajá y ahí trate un alargue listo la leche de tu hermana mirá el dulce de leche que tenía este boludo tenemos una pequeña grasa ostras alta cacona viejito viejito tiene agua ¿no? no se va con la relación que tiene lo creo que está bueno se ve que nunca lo abrieron esta es forma junta ¿ves que todavía se mantiene elástico? es original, mirá mirá la grasa mirá ¿ves que está emulsionada? ¿ves que está con burbuja? sí eso es porque recién le dio marcha en vacío en el aire y giró muy rápido pero no tiene limadura ¿ves? mirá tiene burbujitas de aire pero no tiene limadura eso es bueno y tampoco tuvo agua adentro porque cuando juntan agua adentro vos lo desarmás y siempre está marcada la línea hasta donde estuvo la grasa digamos estancada y arriba se oxida todo este se ve que no tuvo ¿vos mirá la corona? mirá sí, no estaba marcada mirá está buena buena la corona es más si vos la ves acá sí todavía no tiene la marca del hermanado con el piñón no se empezó a gastar está buena acá se forma un pequeño escaloncito donde se empieza a gastar está buena la corona después lo que es los satélites mirá no tiene juego ¿ves? esto no tiene juego esto no tiene juego los Eclipse mirá mueve el palillo y para adentro y para afuera tiene el juego normal a ver mueve el del otro lado el mismo juego el mismo juego este sistema el C-Clip ese es lo que te mantiene el juego acción del palier o sea en los Dana normales lo que te mantiene el palier en posición es el problema de la punta que cuando se rompe se te sale el palier ¿y este no? no, porque el clip es ¿vos ves el clip este que tenés acá adentro? sí el clip está agarrando el palier ah para vos sacar el clip tenés que sacar el perno sacás el perno empujás el palier para adentro sacás el clip y recién podés sacar el palier o sea que si vos se te rompe el ruleman de la punta el palier no se sale el sistema es mucho más seguro es más lo que tiene cuando tenés que sacar el palier tenés que desarmar el diferencial sí pero para vos andares más seguro que el Dana que tiene el retén en el ruleman ya que desarmamos vamos a hablar de relaciones vení Fabi que hablamos de relaciones jajajaja justo que veo la relaciones ahora me toca con Fabi la c*** la loca me toca bailar con la más fea lo que dice en relación es la relación de cantidad de dientes entre el piñón y la corona viste cuando uno dice no yo quiero el auto que tenga la relación más larga más corta es esa relación la relación de dientes del piñón que está allá con la corona bueno entonces es fácil hacer la cuenta o sea si nosotros agarramos contamos la cantidad de dientes de la corona y lo dividimos por la cantidad de dientes del piñón vamos a saber la relación ahora sacamos bien la relación y después explicamos para qué sirve esa relación lo que vamos a hacer vamos a buscar en el piñón alguna marca de referencia mirá voy a bajar la luz ahí justo el piñón tiene una raya ves? sí sí que lo veo esa raya no cuento ese diente empiezo a contar en el diente al lado me entendés? uno dos tres cuatro cinco seis diez once doce doce dientes estamos de acuerdo? sí doce dientes ahora lo que vamos a hacer le vamos a contar los dientes tratás de contar sin perderte boludo hasta que grado llegaste? tal segundo vamos creo que te alcanza listo? dale pensé no me lo contés empezás a contar en el de al lado yo te dejo solito pará 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 ya contaste igual te perdiste no me la ganó te arrancaste muy fuerte dale vamos eh dos tres cuatro cinco seis pará 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 carrie 37. 37. 107 iba, viste. 37. 37 o 36? 37. Para mí, 36. ¡Oh! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! No contes el de... No, el otro. Uno. ¡Vamos de vuelta! No, no, bueno... No, no. ...12, 12. X2, 13... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, te queremos, Fabi! Listo, mirá. 36 dientes dividido 12. ¡Cuánto te da? Eso ya. ¡Ja, ja, ja! ¡36 dividido 12 en 3. la relación es 3 a 1 3 a 1 y el 1 es 3 a 1 vos prestá atención, 3 a 1 cada 3 vueltas que da el cardan da una vuelta la corona o sea una vuelta la rueda vos en esta caja que es automática y es directa cuando estás en tercera las mismas vueltas que gira el motor es lo que gira el cardan ¿me entendés lo que te digo? entonces, si vos vas con el motor a 3.000 vueltas el cardan a cuántas vueltas está girando y la rueda a cuántas está girando la tercera parte 1.000 vueltas ¿entendiste o no? ¿entendiste como es la relación? si, 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 está bien por eso 3 a 1 3 a 1, si el motor gira a 3.000 vueltas la rueda gira a 1.000 vos imaginate que vos tenés una rueda que el desarrollo de la rueda te lo hago fácil el desarrollo de la rueda es 2 metros o sea la rueda en la pisada cuando gira, gira 2 metros si estás girando a 1.000 vueltas por minuto y avanza 2 metros el auto avanzó 2.000 metros por minuto 2.000 metros por minuto son 2 kilómetros en 60 minutos que es una hora son 120 kilómetros por hora ¿entendiste? ¿lo entendiste o no lo entendiste? ¿lo entendiste? si entonces vos sabés con la relación y la pisada que vos tenés de la rueda si vas a 3.000 vueltas sabés que está yendo a 120 vos decís che quiero la relación más larga entonces vos ponés hagamos un número redondo 2.50 a 1 o sea tenés casi no sé un 15% la relación más larga entonces cuando vos vayas a 120 el motor va a ir 15% menos de vuelta ¿me entendiste? entonces el motor irá 450 vueltas menos ponele entonces vas a ir a 120 que la no lo seguía bastante pero el motor va a ir 500 vueltas menos ¿por qué alargaste la relación? si vos la relación la cortás haces el red ponés 3.500 a 1 el motor va a ir a 120 500 vueltas más arriba uno tiene su pro y su contra si la ponés más larga el motor va a ir más descansado envuelta pero iba más forzado porque hace más fuerza si la ponés más corta el motor va más liviano pero va más envueltado entonces ahí vos tenés que buscar el balance entre lo que querés que haga el motor y a qué velocidad querés ir y con eso determina la relación ¿entendiste más o menos cómo es? sí es fácil sí y más en esto que es directo vos ponele un Falcon que es caja de cuarta directa sí cuando vos ponés cuarta si el motor gira ponele 6000 vueltas vamos a hacer así 6000 vueltas el Cardam gira 6000 vueltas la rueda está girando a 2000 vueltas si la rueda está girando a 2000 vueltas y pisa 2 metros de desarrollo son 4 kilómetros en el minuto por 60 te da 240 o sea un Falcon con esta relación que te tira 6000 vueltas vos estás yendo a 240 ¿entendiste cómo calcular la relación? ¿se entendió? cuando cambiás el rodado por ejemplo te cambia también la pisada pero vos les haces la misma cuenta vos vas a terminar como siempre tenés que saber lo que pisa la rueda lo que pisa la rueda ponés el bote y si te lo ganás ¿cómo sabés eso? ¿cómo? ¿cómo sabés cuánto pisa la rueda? ay mirá la tipa pregunta del fondo tenés dos maneras si te llevaste matemática a marzo como hizo Fabi la hacés una marca a la rueda empujás el auto en el piso y contás cuando el auto le dio justo una vuelta y medí cuánto avanzó no hay como un estándar ¿me podés escuchar? sí que puedo escuchar ese es el método empírico el método empírico es empujás el auto una vuelta el método teórico pi por radio cuadrada no eso es superficie es el diámetro por pi eso te da el perímetro que es el desarrollo de la rueda vos lo que tenés que hacer es medir el diámetro real porque no es el mismo el diámetro que yo tengo acá que cuando la rueda está pisando en el piso porque tiene una pancita entonces vos para saber el diámetro real tenés que medir del centro de la rueda al piso eso es el radio real lo hacés por 2 tenés el diámetro real por 3,14 te da el desarrollo de la rueda entonces si vos no querés tocar la relación porque no tenés guita o porque no consigues relación para ser diferencial una rueda más chica te corta la relación y una rueda más grande te alarga en realidad lo que te corta o te alarga es el desarrollo porque la relación no la tocaste pero es más o menos lo mismo ¿entendiste? si lo que tiene que vos en el otro acá mirá que vos ves en el otro diferencial no tenés este contrapeso claro ahí está el tapón no sé cómo no sé cómo no esto lo sacamos hay que sacarlo ¿para qué es el contrapeso ese? ese contrapeso porque la plataforma esta que es la del Fox Body que es un auto más liviano más deportivo ¿me entendés? puede tener cierta interferencia en la suspensión acá le ponen el contrapeso para generar más peso en el diferencial y que sea más confortable el andar ¿te acordás que tenías en el andar? a muchos autos le ponen contrapeso para mejorar el andar pero bueno ahora como estamos un poquito más deportivos después de que estuvo trabajando en la suspensión Ricky vamos a ir sacamos el contrapeso y mejora no lo que vamos a hacer acá ya controlamos el pinón y la corona ya voy a sacar acá voy a lavar los roulemanes voy a limpiar todo acá adentro porque la grasa es re vieja limpiamos todo sellamos vuelta a todo y ponemos grasa nueva y terminamos con la parte del diferencial seguimos con los frenos traseros hacemos todo lo que es línea de frenos para adelante cable de frenos mano y ya nos ponemos bomba cero y después arrancamos con los discos y pastillas ¿está bien? ¿lo hacemos así? sí listo ¿me das una mano acá con el motorcito este? no, no, no ya tomo casi lo tengo me faltan dos volvedeses y ponerlo a punto esto es un Chevrolet 350 es de un Hot Rod es de un Chevrolet 25 este motor hace un tiempo atrás le rellenamos el cigüeñán que muchos me agarraron no, eso no aguanta el motor está andando hace un montón ahora vino por un cambio de leva tenía una leva de mucha fuerza pero no tiraba vueltas entonces le pusimos una leva de calle un poquito más elástica para que tenga más desarrollo el motor lo que tengo que hacer ahora es ponerlo en marcha ya saca el distribuidor cargue la bomba de aceite sí vamos a ponerlo en marcha para que se carguen bien todos los botadores y nos fijamos que llega aceite a todos los balancines sí si vamos a cargar arriba lubrica bien ya ponemos la dobla cerramos y listo lo que vamos a hacer con la lámpara de puesta a punto vamos a encontrar el punto del encendido está bien yo lo que quiero que vos hagas eh... Fabi vos le vas a dar arranque sí y de última me vas a mover el punto del distribuidor mirá para acá atrasa sí para la derecha atrasa para la izquierda avanza claro vos le vas a dar al burro yo de entrada voy a manejar el carburador y el distribuidor dale para buscar que arranque donde más a uno arranca yo tengo el carburador y la lámpara y yo te digo avanza o atrasa claro vamos dale 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 no tenemos nafta la tomaste que esto está al fondo no inyecta nada le podes soplar ahí alto sopleteo Fabi alto sopleteo ¿cuál? no falta tomar la sopita a ver ahora no no importa dale Fabi dale 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 Fabi, vamos a hacer así. Ocho de la noche, ya estoy muy aburrido hasta ahora. Vamos a una competencia tipo Le Mans. ¿Viste la regada de Le Mans? Vamos a poner todos los componentes de freno allá. Cerca de la cosa con la campana. Tenemos que ir corriendo. Agarrá los componentes de freno y cada uno tiene que armar a su lado. El que arma primero gana, el otro pierde. Si vos perdés, a ver, le tenés que hacer una carta de amor a ****. Por lo menos diez renglones, una linda poesía. Para intentar convencerla. Para intentar convencerla de una salidita. ¿Por qué no jugás? Me la bajaste. Pensá bien que le vas a pedir vos, Fabi, dale. ¿Y si vos ganás? Tenés que hacer una carta para salir en un capítulo con ****. Uhhh. ¡Ohhh! ¡Está bueno, dale! ¡Dale! Cada cosa busca sus componentes de grabar y... Pará, pará. Vení, vení. Vení, grabá, Gustavo, mirá. Pará, pará porque acá encontré algo. ¿Qué, boludo? Un catorno de freno. No, boludo, mirá. ¿Qué? Las dos campanas. Y de mi lado está el autorregulador. Y vos no tenés autorregulador. Vamos a ver. No, esto. ¿Cómo que no? ¿Y esto? Pero esto no lo tenés vos. Ve que yo tengo dos. Uno de estos es tuyo. Y uno de esta es tuya y no está. Bueno, no importa. Vamos a armar sin autorregulador. Regulamos manualmente. Vamos a mirar. Abajo está. No, pará. Yo tengo los dos clavos. Sí. La leva. El regulador. ¿El regulador está trabado o no? Tu regulador ya lo destrabé. Los dos clavos. Los dos resortes. Me falta un resort a mí. Pará, boludo, vos te... No, no, no. Ahí está, boludo. Cuánto resortes querés. Me estás cargando, boludo. Estos son los dos resortes de arriba. Sí. Dejame ver, dejame ver. Me está cargando. Nadie tiene tres resortes y yo tengo dos. A ver. Boludo, dos. Ay, si yo te doy uno, te... No, no hay algo mal acá. Alguien se echó yo pieza. Poné el doble, mirá. Vos te quedás ahí. La leva. La leva. Los dos clavos y los dos arandelas. ¿Ves? Los resortes y los clavos, yo tengo uno solo. Yo tengo los dos. Y ahí está el otro. Y ya ganaste, Fabio. ¿Dónde? No. Este es el de la leva. Me falta el otro resort de eso. Ahí está. Ahí está. Pará. Los dos patines. Sí. Los dos resortes los patines. Ah, pará. Yo tengo el lado derecho o vos tenés el lado izquierdo. Che, bobina. Bueno, dame la pastilla. No, no, no. Dejame todo aquel lado. No. Sí. Estaba completo. Yo te doy el changüí. Yo le pongo esto al mío. Yo te estoy dando al lado derecho. Tenemos los dos resortes que agarran la cinta al perno. Pero lo que no tenemos es el resorte que va acá abajo. Yo no tengo. No. Sí. Este. Entonces a mí me está faltando un resorte. Este es. No. Este es. ¿No habrá quedado algo puesto ya? No. Pará. Sí. Esto te falta vos. Esto es duro o tenés? Así guardan las cosas de tus pibes y todo desparramado. Pero no se perdió nada. Vos agarrás esa campana. Vos agarrás la que está al correo. Sí. Y tenés que armar la rueda derecha. Ah, estamos cruzados. Por eso. Está bueno. Yo tengo que agarrar esa campana. Sí. Y armar la rueda izquierda. Dale. Agarramos la campana. La tenés muy cercoso y todos nos buscamos sus herramientas. Dale. ¿Listo? ¡Ya! ¡Listo! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! Dale. ¡Para ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tirate al piso! Fabi va adelantado, eh. ¡Casote! ¡Para! La arandela que tenias ahí... No, 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 no tengo nada, Nacho. La que va arriba en el perno, vos. Está allá, boludo. ¿Quedó allá? No seas chamullero. Estos risautes no son de acá. No entran, boludo. Yo nunca hice esto, boludo. ¡Uh! ¡Se bajaron! Me perdió más. ¡Ah, sí! ¡Eti con vosotros me lo tengo! ¡Me esclavo! ¡Dale! ¡Voy a ponerle una de las de la camina, que buena que soy! ¡Voy a ponerle una de las de la camina! ¡Voy a ponerle una de las de la camina! ¡Ah! Una de las de las de la camina! ¡Ah! ¡Esto con vos! ¡Va a ver! ¡Ah! ¡De que venimos acá! ¡Ah! 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 Ewa. ¿Qué pasa, mono? ¿De dónde va el resortito? ¿El de la legua? ¿El de la planchuela? ¿El de la planchuela? ¿Va el control de la palanca, no? Si. ¿No son de la mano? Venga, te lo dije, tu puta. ¡No se me corrió la leva! Con dos cámaras. ¿Te callás? ¡No! ¡No! ¡No te dan la idea! Está peleado, pero... ¡Vamos, Fabi! ¡Dale! 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 ¿Terminaste? ¡No! ¡No! ¡Hay que comprobar! ¡Ja, ja, ja! ¡Está re lejos, te pido! ¡No! ¡Sí! ¡Maldísimo! ¡No lo puedo enganchar al resortito, boludo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí va a probar! ¡Aquí va a probar! ¿Y esto dónde va? ¿Por qué todo esto vos no lo tenías, boludo? ¡No, Fabi! ¡Tení que todo esto no lo tenías! ¡Para! La leva esta está mal puesta. ¿Vale? ¿Cuál salsa te preguntaba? Está bien. La estás poniendo mal, boludo. Va acá arriba. Y el resort este lo puso al revés. ¿Qué va de acá? Mirá. Y el resort este va así. Así. Lo trabas ahí. Ahí. Guarda el dedo. Listo. No estás justo para que veas como una nube. Tenés tiempo todavía porque no lo podés poner, ¿verdad? ¡No, no! ¡Se tiró, boludo! ¡Qué banana que sos, boludo! Ya está. Dos cartitas. Cartitas con posdata. Ay, me olvidaba decirte. No sé qué ponés, boludo. No me puedo mandar un WhatsApp. No se usa más la carta. No se usa más la carta. Ya está. Gracias.